La situación en Ucrania se está agravando. Este es un diagnóstico que no lo hacemos nosotros, lo está haciendo el jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Zyrsky, que hizo estas declaraciones, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, admitió este domingo que la situación en el frente se agravó, ya que las tropas rusas tienen superioridad en hombres y en armas en varias zonas y han logrado avances tácticos, especialmente en la región oriental del Donetsk. La situación en el frente se ha agravado. En un intento por hacerse con la iniciativa estratégica y romper la línea del frente, el enemigo ha centrado sus principales esfuerzos en varias zonas, creando una ventaja significativa en fuerzas y medios, señaló. Zyrsky recalcó que Rusia está atacando activamente a lo largo de todo el frente y en algunas zonas está teniendo éxito táctico. El jefe del ejército ucraniano indicó que la situación es dinámica y en algunas posiciones cambian de manos varias veces durante el día. También circulan noticias no confirmadas de que las tropas rusas habían tomado la localidad de Ogeretine, al norte de la ciudad de Donetsk, y el canal de análisis militar Deep State de Ucrania aseguró que también habían ocupado Beridigi, algo más al sur. Para reforzar la defensa en estas zonas y reemplazar a las unidades que han sufrido pérdidas, se están reubicando las brigadas que han recuperado su capacidad de combate, añadió. En paralelo, Zyrsky está vigilando la acumulación y reagrupación de tropas enemigas en el sector de Kharkov. Allí, en las zonas más amenazantes, las tropas han sido reforzadas con unidades de artillería y carros de combate. En el sur, la situación sigue siendo tensa en las regiones de Zaporizhia y Gersón, y en el norte de Ucrania, Rusia sigue bombardeando localidades fronterizas en las regiones ucranianas de Sumy y Chernígor, resumió. ¡Gracias!